La Caja de Compensación Familiar del Cesar renovó los representantes del Consejo Directivo, quienes fueron seleccionados por el Gobierno Nacional. Con una jornada de inducción sobre el sistema de subsidio familiar, Código de Buen Gobierno y distribución para fiscales, la Caja de Compensación Familiar del Cesar dio la bienvenida a los nuevos representantes de los trabajadores y empresarios en el Consejo Directivo. Los cinco miembros principales en representación de los trabajadores afiliados con sus respectivos suplentes fueron seleccionados por el Gobierno Nacional de las listas enviadas por las centrales obreras con personería jurídica y los postulados de los trabajadores no sindicalizados. La lista de los consejeros en representación de los trabajadores quedó conformada así. Charles Ruiz Dita, sociólogo de la Universidad Popular de Cesar, especialista en gobiernos, fiscal de Sintra Mi Energética y trabajador de la multinacional Drummond hace 13 años. Heidi Isabel Lozano, contadora pública, especialista en finanzas, magíster en gerencia de proyectos IID, con experiencia en revisoría fiscal, docente en la Universidad Popular de Cesar, actualmente jefe de la División Financiera de la UPC. Manuel Díaz Márquez, administrador ambiental y de recursos naturales, presidente de CICNES Seccional Cesar, ejecutivo CUR Regional Cesar, vinculado al Área de Sistema Integrados de Seguridad Ambiental de la S. Juan Bosco de Bosconia, actualmente es el secretario de la Mesa Directiva del Consejo Directivo de CONFA Cesar. Jairo Alfonso Cobo Soto, técnico administrativo, auxiliar de ventas de panadería de supertiendas olímpica S.A. y representantes de la Confederación General del Trabajo CGT. Gustavo Adolfo Benjumea Daza, administrador de empresas y abogado de la Universidad Popular del Cesar, especialista en derechos humanos. Actualmente, se desempeña como profesional especializado en la Unidad para las Víctimas y representa a los empleados no sindicalizados en el Consejo Directivo de CONFA Cesar. A la jornada, también fueron invitados los representantes principales de los empresarios en el Consejo Directivo que fueron elegidos en la Asamblea Ordinaria de Afiliados del 20 de julio del 2023, en los cuales repiten un nuevo periodo de Uriel Navarro Beltrán de la empresa Nutri Caribe y Gustavo Guerrero Guerrero de la empresa Guerrero Hermanos Redelce Limitada, quienes asumirán próximamente esta designación acompañados de Alonso Cuello Daza, quien es administrador de empresas, ex concejal de Valledupar, empresario del sector de transporte, representante legal de la Cooperativa de Servicios Especiales del Norte. Héctor Duarte Ortiz, comerciante más de 20 años de actividad en empresas privadas, como representante legal de distribuciones NICO en el municipio de Osconia, y también es miembro de la Unión Nacional de Comerciantes UNDECO. Miguel Andrés Villazón Gutiérrez, abogado con experiencia como gerente del Metroparque Valledupar, centro logístico e industrial, asesor jurídico y de negocios de empresas privadas, miembro de la Junta Directiva Latios del Cesar S.A. en el periodo 2014-2022, también es miembro de la Junta Directiva Comercial Papelera S.A. en el periodo 2021-2023, y representante en el Consejo de las Empresas Villaguti S.A. Agroindustria y Desarrollo Inmobiliario.